¡Suscríbete al canal! 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 rollo ocarina, pero en Gamecube y fue brutal en su momento, en 2004 tenía 4 años yo tampoco lo vi en su momento, era un poco más mayor claro, yo voy con los años soy del 90, en 2004 tenía 14 años ¿qué dije? bueno, vemos que eres periodista pero no matemático pero en su momento, yo no sé si en aquella época yo no sé si lo retransmitían en directo luego si sacaban vídeos las páginas tipo GameSpot puede ser que luego pudieses ver la conferencia pero supongo que la magia del E3 de aquel entonces era que tenías que estar allí para verlo todo y esa parte de la gracia y tampoco creo que tuviese tanto alcance como para que las televisiones retransmitiesen en directo algo así que era como para 4 frikis es que si éramos flikis flikis cuando no se utilizaba todavía la palabra gamer ya, a ver si no recuperas el momento yo te diría que lamentablemente descubrí o sea, sé lo que es el E3 desde siempre pero nunca yo leía las hobby consolas y lo que venía ahí pues era lo que veía y a lo mejor lo en webs y tal podías ver alguna que otra cosa pero yo los últimos E3 para empezar los 5 últimos he estado allí por suerte, gracias a Dios touch the wood el anterior fue el primero que vi en directo y que además lo hice en un podcast me acuerdo que era muy tarde y no quería hacerlo nada y lo hice yo en plan los conocí a duración de la semana pues preséntalo tú en plan wow que guay big honor game it era game it los de game it punto es pues recuerdo aquel tampoco ni fun ni fab pero recuerdo mucho el momento Watch Dogs cuando salió por primera vez que era como mítico gameplay bufado ¿no? buah ese gameplay ese Watch Dogs que decíamos pero esto que coño es de donde que país de que planeta viene pero un downgrade salvaje ese momento yo recuerdo que fue como el momento de mayor salto generacional que yo he vivido en un E3 de decir esto es de otro puto nivel quitando sobre todo porque es muy importante tener en cuenta el nivel de inesperabilidad no lo que no te lo esperas ¿vale? es decir la sorpresa de inesperabilidad yo qué sé es que yo soy periodista entonces la cosa es que sí pero puedes decir bueno pues de sorpresa de capacidad de sorpresa podrías haber dicho sorpresa podrías haber dicho factor sorpresa pero he decidido inventar una palabra bueno en fin incertidumbre es la palabra que buscabas no lo sé no estoy seguro la cosa es que el factor de inesperabilidad estaba super claro Wars Dogs no sabías lo que es y de repente pum porque claro obviamente cuando ves el de God of War te cagas el año pasado cuando sacan ahí y tal y dices tú te mueres o el de Hideo Kojima con Red Stranding te puedes morir Watch Dogs se planteaba como una especie de GTA demencial de nueva generación claro era el GTA de Matrix en GTA una cosa así un poco loquísima pero si tengo que decir el momento más sorprendente y que más lo que pasa es que fue un poco bluff es el de The Last Guardian The Last Guardian recuerdo estar The Last Guardian y Final Fantasy 7 Remake que fue el mismo año además 2014 2015 ¿seguro? juraría jurarías pues si jurarías me acuerdo que estaba en la grada lateral izquierda y estaba entrando por la puerta porque veníamos de jugar al Guitar Hero ah también salió el live el live claro pues veníamos de jugar al Guitar Hero que no voy a apoyar pues teníamos que ir sí o sí porque nos llevaba Activision y al entrar estaba ya había empezado la conferencia yo me acuerdo caminaba por el pasillo central mientras caía la plumica de The Last Guardian y fue como wow y me dio toda la piel o sea que viviste en directo el momento ese que se levantó Fumito Bueda y hubo una ovación yo a todo el mundo aplaudiéndote yo me acuerdo que se me ponía la piel mira un pico de gallinera mira mira los pelos como escorpión ese momento fue como wow sentir a la peña así como eso fue muy espectacular y luego cuando ya estaba sentado anunciaron Final Fantasy 7 y ahí se me pusieron los ojos como piscinas el remake ya fue como fue como de repente es que fue un año brutal en general tengo 11 años de repente ese fue un 3 también hemos tenido dos últimos E3 bastante chulos lo cual me hace ser bastante agorero con respecto a este E3 el mismo año es que fueron muchos yo no estoy de acuerdo Rafa con eso creo que el último el último E3 fue bastante mierder para mí por lo menos yo me quedé un poco frío pero bueno es verdad fue bastante mierder y Sony salvó un poco los muebles porque enseñó cosas chulas eso es y Sony además sin forzar porque es que bueno es lo que es que Sony está como a la cabeza de las tres de los tres first party está clarísimo que está en la cabeza no hay mucho que discutir pero claro que pasa que está jugando conservador está jugando al cacenacho está ahí no está arriesgando porque no lo necesita y businessmente es algo que tienen que hacer ahora mismo es el momento de a nivel de negocio tienen que ir tranquilos con pies de plomo y ver que hacen los demás porque si estás por delante ves que hacen los demás puedes ponerle el pie delante y decir por aquí no vas a ir o puedes poner el pie delante al otro y por aquí tampoco vas a ir no no por eso por eso playstation no ha sacado una cosa portátil o ha anunciado la play 5 o nada de eso porque no le hace falta a ver es que si sacan una portátil también es para cojar como ahora mismo llega el E3 y saca una portátil bueno pues espérate si sacan una PS4 una PS4 portátil que cuando llegues a casa la pones en un dock y va igual y justo anunciando lo de la mitad o sea me descomporto yo no sé si os acordáis pero la mitad mueta precisamente en el E3 de la PSP y la DS y la Nintendo DS DS de aquel ese año la percepción creo general entre los periodistas y tal era Sony se ha comido a Nintendo o sea se ha acabado Nintendo en el dominio de portátiles y tal porque claro veían la PSP y decían esto es como una Playstation 2 esto es un salto bestial y la DS era tal de potencia pero ay pero bueno vamos a ir al grano como dijo aquel niño con acné juvenil vamos con lanzamientos de la semana rápidamente comentamos los que han salido bueno salieron ayer dos de ellos que son Dark Souls Remastered que ahí tú no he parado mojas braga no he parado estoy ya en Blighttown y confirmo que va 60 frames por segundo es de coña es de coña es de coña eso es como vas tú a 60 frames desde que salió madre mía también salió el viernes Detroit Become Human junto con Dark Souls y esta semana ayer exactamente teníamos Street Fighter Anniversary que es todos los putos Street Fighter en un solo juego lo cual me parece ya dejamos de historias están todos ahí hasta el 3 o sea los 2D porque 4 y 5 ya no es que el 3 yo por ejemplo nunca lo he jugado y siempre me ha parecido que era la polla pero nunca he jugado nunca lo jugué tampoco al 3D tenía drinkas pero no tenía el 3 porque era algo muy difícil de encontrar porque era muy caro en fin volviendo al tema Street Fighter Collection 30 aniversario 25 aniversario 25 aniversario 30 juegos creo que son o algo así no me acuerdo cuántos Street Fighter son pero todos exceptuando los de última generación que son el 4 y el 5 buena compra al menos en mi opinión antes de que continúes un parón un momento solo en Detroit hoy estuve echando un ojo por redes sociales y tal de noticias y hay guías pero guías que están planteando la última parte en Detroit de atascado no sé qué te echamos un cable en la reta final para que te pases un cable al cuello que ha salido hace 4 días en serio me parece o ha sido muy evidente en este caso con este juego en particular o porque le tengo el ojo demasiado echado pero me ha parecido que ha salido el 25 escúchame ha funcionado ha funcionado muy bien hace 4 días ha funcionado muy bien a nivel interno es decir la gente que lo ha comprado da muy buenas referencias pero no lo ha comprado mucha gente a ver si va a ser un FIFA de juegos de segunda mano dentro de nada sexy game no creo es que a 4 días lo que sí que he leído bastante que era el mejor juego de Quantic Dream eso sí lo he leído mogollón sí yo estoy leyendo buenas reviews también que Beyond como que decepcionó un poco a la gente a mí me decepcionó mucho y que parece que en el rollo de tener muchas alternativas parece que lo han hecho mejor teniendo en cuenta el ego de David Cage que puede ser que no quepa en toda Francia unido a las ganas de mejorar y al casi dinero el truco del dinero infinito que tiene trabajar con teniendo ser un first part exclusivo de Playstation wow esto os ha gustado la analogía pero ha sido la hostia tendría que ser el juego el juego tiene que ser la hostia porque tiene todos los recursos y él tiene las ganas y el autoestima o el ego suficiente como para decir esto tengo que hacerlo de puta madre por mis huevos estamos diciendo muchos tacos en este Fanny Games no suele ser pero bueno estamos emocionados se nota el vibe veremos veremos que tal pero de momento el vibe de Detroit creo que va a vender más a la larga va a ser como más un boca a boca porque de entrada es como que es esto y bueno y también ha salido el Mega Drive Collection que son 50 juegos del 30 aniversario de Mega Drive por 30 euros 29,99 lo cual está muy bien están los grandes juegos de Mega Drive pero 50 juegos de Mega Drive es que prácticamente es el catálogo entero de los top parece que están trabajando para la misma generación que es la nuestra porque todo el rato reclamos a nuestra infancia reclamos a cosas pasadas sin tener en cuenta que tu generación y mi generación ya no son tan tan la nuestra lo que pasa es que sí que hay un espacio muy grande en consumo prácticamente porque si no había otra cosa entonces están pillando los que creo que a la larga será como joder ahora es que tengo yo tengo 20 y ella tiene 30 es un poco mayor para mí pero cuando tenga 70 ya tenga 80 no se va a notar tanto quiere decir que ahora pues esta generación cada día se va aproximando más a lo que a vosotros os gustaba cuando erais unos niños claro pero me refiero más a que da igual en perspectiva como que se estrecha da igual que tú tuvieses 20 años y yo 10 que lo que había era la Nintendo NES sí 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 o era la que había entonces ahí coincidimos sí teniendo en cuenta es un momento que realmente nos agrupa nos agrupa a todos el momento el momento de los videojuegos si es que son muy jóvenes los videojuegos no tienen 30 años casi insisto insisto Rafa en lo que dije la última vez que hablamos de Konami porque Konami tampoco hablamos mucho porque tampoco se habla mucho de Konami pero lo que hablamos de Konami era que yo dije que seguro 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 remasterización de Metal Gear Solid 1 2 3 y 4 incluso me atrevería a decir casi del 5 para una futura Playstation 5 o lo que sea en los próximos años para sobrevivir este pequeño este pequeño digamos agujero negro que ha dejado Kojima en la empresa y el rumbo que está llevando PES que como juego parece que está bien pero que cada día pues tiene un futuro más complicado frente a FIFA pero bueno estoy pasando con PES yo ahí me pierdo esto ya un día lo hablaremos pero hoy no es no es tal y luego hay Karuga que no sé que juego es y Karuga es este este Shoot'em Up conocido popularmente como juego de navecica de navecica de Murcia que fue muy mítico en su época salió si no me equivoco Gamecube o no sé si era Dreamcast también y que era vertical tenías que poner la tele así de rollo o lo veías así vertical le podías dar la vuelta ah que ahora lo puedes poner a la Switch la puedes poner vertical y que lo puedes poner a la vertical ha salido para Switch y que es lo que lo que se conoce no como Shoot'em Up sino como Ballet Hell que son estos que son 800.000 bolicas y entonces molaba un montón porque la gracia estaba en que salían bolas de distintos colores y tú cambiabas digamos como el escudo que tenías entonces si lo ponías rojo podías absorber las que eran rojas y no te mataban pero las otras eso es una maravilla es como Fury no sé si lo habéis jugado sí lo he visto sé cuál es pero no sé no me acuerdo hay algunos claro es que Fury está muy inspirado en los Ballet Hell de la época que eso es un género que en Japón se sigue llevando mucho y siguen sacando un montón de Ballet Hell que es demencial o sea si veis algún vídeo de como el tío que se ha hecho top score de Icaruga es que o sea tú lo ves y dices como narices lo está haciendo es consumo asiático total porque en Europa no somos muy sí es muy de culto aquí hay gente muy fan pero muy de culto PS Vita tiene muchos títulos de Ballet Hell de estos porque bueno y muchos títulos del estilo sí porque PS Vita se vende mucho en Japón pero bueno vamos ya con lo que nos interesa chicos vamos a hablar de los juegos confirmados para el E3 2018 vamos a pararnos brevemente en cada uno porque si no este Funny Games va a durar hasta 2020 empezamos con Microsoft y Nintendo que son que tienen poquito vale así tampoco hay mucho que decir pero Microsoft de momento suponemos que habrá una actualización de Sea of Thieves que va a haber que está ya anunciada y todo eso y entiendo Forza podrá haber un Forza supongo que hablarán de Forza supongo que Halo mejor Halo from the other side que lo has pillado Halo mejor Halo mejor hay uno oh my god es que mi chiste también que era muy mal igual ha pasado de igual sigue sigue no lo pilla dale dale Halo mejor Halo vale que más que más tenemos pues a lo mejor Gears of War podemos esperar algo quizás no lo sé alguna remasterización seguro alguna movida retro compatible o lo que sea pero queréis IP nueva repasamos lo que ha confirmado o queréis o vamos ya comentando que hay confirmado y que esperamos bueno no no estamos haciendo una digamos suposición de lo que puede haber pero vamos que yo no tampoco o sea creo que esta Microsoft tiene mucho para o sea tiene mucho margen para sorprender porque nadie espera nada entonces ahora me refiero solo puede ir para arriba en realidad de Nintendo tenemos lo del año pasado que a lo mejor Metroid el nuevo Metroid si han dicho creo que solo han confirmado Smash me parece o sea que Smash va a estar incluso igual hay un torneo creo hay un torneo de Smash si no o me lo he inventado o va a haber un torneo de Smash no lo sé hay un torneo de Splatoon de Splatoon 2 que era eventual y luego ahí pues ya sabemos que es el Nintendo Directa y que olvidemos no olvidemos no pero que hay alguna imagen de algún Pokémon suelto por ahí Pokémon Pokémon tienen que soltar tienen que soltarlo ya porque ya huele porque va a ser dos años ya hay mucho rumor con el Pokémon Switch va a ser dos años de Switch va a ser dos años de Switch y en marzo digo en marzo es que ya me parece que ha pasado un montón de tiempo pero ahora tengo la duda de si fue en marzo en marzo hace dos años sí entonces no es que estoy pensando que igual es uno a ver me la llevé a L3 o no me la llevé a L3 la Switch wow somos los mejores mejor programa con más conocimientos es que me suena que en marzo de 2017 o sea del año pasado sí 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 yo estaba compagando la Switch no sí joder hicimos hicimos funny games con Zelda cuando salió en marzo en la primera temporada en Radio Marga entonces sí 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 va a ser dos años en marzo entonces Zelda olvidémonos olvidémonos porque eso ya va para largo Mario olvidémonos porque me lo pasé este fin de semana en el avión y me lo pasé muy bien de Zelda quizá algún DLC que no hayan anunciado puede ser algo pero yo apuntaría más a Metroid porque ya lo anunciaron en el último Nintendo Direct soltaron una imagen bueno miento fue en el E3 pasado una imagen así suelta yo quizá no diría que me enseñen algo de Metroid 4 porque Nintendo últimamente lo que hace ya es anunciar o soltar gameplay cuando ya está a un mes o dos de lanzamiento en plan de ya están a punto de lanzarlo entonces como creo que no va a salir en navidades Metroid 4 yo para mí que en este Nintendo Direct no lo van a se lo van a reservar para otro y soltarán algo esperemos que solten algo esperemos pero a mí Pokémon me la suda entre mazo y mogollón pero suponemos que algo de Pokémon puede caer en este está sonando muy fuerte lo de que van a anunciar Pokémon Switch y bueno muy fuerte otro rumor también que muy fuerte es lo de Fortnite en Switch en Switch sí que teniendo en cuenta que lo mueve un móvil lo de Switch parece como muy evidente pero veremos y yo bueno esto luego ya en apuestas ya lo comentamos pero que me lo voy a guardar y luego en Playstation es donde pues digamos más tenemos que tenemos Spiderman que tiene una pinta que flipáis pasa y sale en septiembre ya entonces es un poco hola es mañana prácticamente a la que nos vamos de vacaciones acaba el mundial ya es septiembre ya lo tenemos y yo ahí ya espero que sí que ya pongan un gameplay de vamos a salir con el mando y va a haber hands-on seguro allí porque teniendo en cuenta que es en septiembre no puede no haber hands-on en junio entonces luego de Last of Us 2 que avanzaremos un poquito más tendremos nueva sacada de Rao de Naughty Dog tampoco hay mucho que sí quizá no demo pero yo esperaría eso no a lo mejor gameplay pero si puede ser un tercer trailer gordo que mezcla no sé si os acordáis de los dos que hay que está la niña tocando la guitarra y el otro el super salvaje que hace que te baje un poquito la tensión si eres medio aprensivo la tipa esta que es macísima perdón entre los enlaces de ambos tendría que haber me encantaría que hubiese un tercer trailer que aunara esos dos mundos que juntase a Ellie lo que ya conocéis han dado lo que ya conocéis lo que os espera por ver y y como se como se bueno veremos espero no hemos visto a Joel todavía no lo hemos escuchado o creemos o creemos que era Joel igual es el marido de el marido bueno no vamos a entrar porque no quiero hacer spoilers pero igual ella vuelve a cambiar de pensamiento ¿cómo se llamaban los los chasqueadores los chasqueadores clickers es como los dinosaurios de Jurassic Park cuando sale el pequeño este puede ser lo que más espero fácil del E3 Spider-Man ese es mi momento preferido del E3 el que no ha llegado todavía ah bueno no 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 lo que más espero ya sé lo que espero pero con los loles lo mismo que yo probablemente Dreams ¿no? sí exacto estoy tío que venga pues no habéis enseñado nada bueno Dreams de Media Molecule esa herramienta de crear juegos que ya veremos como sale que también con mucho misterio pero que tiene muy buena muy buena pinta va a ser bonito pero al final veremos Concrete Genie que no sé cuál es este sí ese que anunciaron el E3 pasado que era de un niño que pintaba como grafitis que cobraban vida luego Ghost of Tsushima que es el de Sucker Punch es el de Sucker Punch los que hicieron Infamous sí y bueno y los Sly Cooper y todo eso que es como otro estudio más first party de Sony es que es brutal ya todo lo que tienen es increíble pero bueno en fin a ver con buen pijo es mi frase favorita de la historia otra más podemos ir haciendo pequeños penes parando hoy tenemos una pizarra un buen pijo un pijo un pijo un pijo para la bruta y por último mi más esperado hijo de la vida Death Stranding es que es que nos vamos a llevar nos vamos a llevar una hostia con Kojima o sea os lo digo porque no es Peter Mouline no es Peter Mouline es muy difícil ya ya yo confío en Kojima no es el Sean Murray ese va a llegar un pet este tío este tío este tío te ha dicho la tengo de 30 centímetros y la tenía de 40 cuando se la ha enseñado con el 1 con el 2 con el 3 y con el 4 y hasta el puto Zoo of the Enders ese de polla estaba guapo yo quiero o sea quiero que estén rollo en la conferencia de Sony y digan bueno ya tenemos un anuncio Mr. Kojima Mr. Kojima y entonces se ve a él y a Matt Mikkelsen ahí rollo comiendo sushi en un jacuzzi diciendo ah pero que teníamos que salir me encantaría que estuviesen cogiendo la boca en plan que se estén besando ahí en plan de dándose dándose un buen sushi con un bebé en una mochila pero la mochila is pack patrocinador de este espacio bueno el más esperado desde Stranding porque yo creo que solamente con un teaser de esos es más por supuesto que el que tienen para mejorar el FIFA de un año a otro luego tenemos en los third party tenemos EA con su FIFA 19 fantástico para ver ese mejor juego de la historia Battlefield 5 por el grupo la incó bastante bien porque en el directo que hicieron el otro día que estuvimos viendo en el canal de Battle Show estuvo bastante bastante bien y con cosas muy chulas que ya veremos descubriremos más Anthem muchas gracias Anthem que sí que tiene acuerdo con Xbox parece como o no que va a ser crees que va a ser el primer exclusivo temporal es que lo enseñaron creo que lo enseñaron en la conferencia de Microsoft no iba a decir Microsoft no sé qué iba a decir lo enseñaron en la conferencia de Xbox la primera vez entonces puede ser que tengan algún tipo y sea de esas cosas que se agarra Microsoft como un gatito cuando agarras un cohete bueno lo que decíamos de Microsoft o bueno si o si quieres lo pasamos más efect como más mejor ojalá me equivoque y de pronto o sea repolidísimo gráficamente gráficamente parecía una locura pero bueno aunque a ver qué tal yo tengo un poquito de dudas con Anthem y a ver si nos sacan dudas porque es como esa mezcla además Effect y Destiny porque dijeron que iba a ser un mundo online que evolucionara que no sé qué no sé cuántos entonces va a ser L3 en el que ya sí que sí Bioware tiene que y EA tienen que decir venga esto no va a tener lootboxes o sí o va a estar bien implementado qué va a ser necesitamos a ver qué va a ser Anthem luego levantaron todo el hype Ubisoft con el Beyond Good and Evil 2 con un tráiler bastante pepino bastante chulo artísticamente una barbaridad precioso y el Skull and Bones que es el Sea of Thieves de Ubisoft con el motor de Assassin's Creed 4 exactamente y con un poquito de pimienta y salmón porque es pescado porque están en el mar lo pilláis más pesca más pesca en Black Flag podías cazar tiburones yo no sé muy bien no sé muy bien dónde quiere dónde quiere llegar Ubisoft pero ahí está acabo de tener un flash de lo que sí se anunció en el E3 que no nos acordábamos ninguno el simulador de pesca de VR de Final Fantasy hostia es verdad un mejor juego y ya salió ¿no? mítico best game of E3 brutal y bueno luego nos queda tenemos los lo nuevo de Destiny 2 que será pues algún super mega pack de expansión el rey que se cayó o el el dios del sol que sí Bungie ha habido gente de Bungie que ha hecho unas declaraciones un poco raras ¿vale? no sé si será por levantar un poco Destiny 2 y tal que han dicho que van a dar detalles de un nuevo modo que va a salir en otoño ¿vale? nuevo modo no DLC y tal que ofrecerá una nueva forma de jugar a los first person shooters esto es una ultra marketing ¿a qué va a ser un battle royale de first person? hombre si es un battle royale si es un battle royale de Destiny no porque PUBG puedes poner el first person ya pero si es un si es un battle royale de Destiny in o out? yo in a todo en principio a tope con todo yo estoy out porque estoy muy out ya de Destiny volver a instalar los 857.000 gigas es probable aproximadamente que tendré que bajarme y tengo el juego físico digo de actualizaciones solo hablo de actualizaciones bueno a ver me da un poco de pereza habrá que porque creo que si va a haber una sobre demanda o sea una sobre oferta de battle royale al final vas a dejar de tener la gracia y es un poco ridículo o sea hay que buscar nuevas fórmulas ya todo lo que está saliendo a cada año es que no hay tiempo para mirar atrás no no esto es palante hay que quemar hay que quemar como se dice quemar cartuchos ahí a full por supuesto black ops palito 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 que ya lo comentamos battle royale sin historia si que probablemente enseñen algo del battle royale o un gameplay multijugador conociendo conociendo activision mira os diré os aseguro garantizo apuesto ahora mismo lo que queráis que en el E3 en algún momento sacada de rabo well guys we have 150 people around the world who has been chosen to play battle royale y en directo vas a ver como juegan vamos lo típico de activision porque ellos pueden hacerlo son muy de hacer ese tipo de cosas eso y los skylanders y bueno por último tenemos shadow of the tomb raider que también sale casi ya fue a anunciarlo y prácticamente en septiembre ya lo tenemos o sea que es momento también este seguramente sea un momento de microsoft de xbox one x de mirad como se ve esto en una xbox one x y por último kingdom hearts 3 prendiendo en cuenta que square enix tiene su propia conferencia y al final pues mola porque cada vez hay más conferencias supongo que eso quiere decir que cada vez tienen más cosas que enseñar o cada vez que cada uno se guarda lo guapo para ellos que es lo que comentábamos la otra vez y sus carros de concesionario cada uno claro porque kingdom hearts porque square enix va a enseñar kingdom hearts en la conferencia de sony cuando seguramente a lo mejor no será exclusivo pero si que tendrá como alguna exclusividad con sony seguro porque se llevan queriendo toda la vida porque lo vamos a enseñar ahí pudiéndonos enseñar en la nuestra que la gente nos mira a nosotros que es nuestra canción y la cantamos nosotros si no lo se ahí veremos lo que muchas veces hacen es como que se reparten y dicen venga en nuestra conferencia sacamos el trailer modo historia brutal para que la gente se le ponga los pelos de punta y luego la de microsoft enseñamos un poquito de gameplay de una movida y en la de sony enseñamos otro modo de juego bueno vamos con las predicciones del E3 predicciones del E3 predicciones del E3 predicciones del E3 los predicciones del E3 o 3% falta el murciano bueno a ver niños a grano que llevamos casi 40 minutos de programa ya y no hemos dicho nada si o si venga pues vamos casi vamos con las tenemos predicciones niños venga microsoft un dos tres respondo otra vez perdida pero perdidísima yo que sé dilo dilo que sea tienes 5 segundos para decir algo no ni idea no sé no sé te juro yo creo que se van a centrar muchísimo en xbox one x porque ahora me lo bien que se ve si que bien se ve es la leche es casi la nueva generación porque tienen que convencer a la gente esa gente que no se la ha comprado rollo porque te la vas a comprar ahora pues porque estamos anunciando todos estos juegos creo que se van a centrar mucho en los en los thirds o sea igual hasta con sorpresita de red de redemption 2 lo tenemos aquí en la conferencia gameplay en exclusiva así se ve en xbox one x porque porque tienen que tirar de eso porque es es la base que les queda no claro pero red de red de tiene acuerdo con play porque los anuncios y tal que paga play de red de eso quiere decir que hay algo ahí detrás anuncios sí pero a lo mejor en el e3 acuerdan sabes que lo van a enseñar antes yo hago hago ahí tú lanzas tú ahí tu hordago bien hago ahí mi apuesta en microsoft ya te digo que quita todo lo que pueda ser más obvio de esas esas pullas ahí de porque el mejor momento consola gráficos bla 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 novedades o alguna sorpresa pero ni idea ni idea tengo halo un gears of war es que un halo ahora no ha pasado tanto tiempo del 5 como para que sea un buen juego no sé no sé me sorprendería un poco pero bueno también es como bueno estoy abierta a expectativas sí estás abierta a lo que pueda a lo que surja es complicado pensar en microsoft a ver os digo os digo mis cuatro predicciones para microsoft que es o eso o al carrer es decir o eso o me parece que no tienen futuro xbox como consola o compañía es dos nuevas ip's lo digo así como que dice lo que sea pero dos nuevas ip's seguro en el e3 no sé si muy pepino o muy poco pepino pero dos nuevas ip's tienen que anunciar aunque sea 2019 2020 no lo sé pero estamos pensando en algo gordo porque el año pasado por ejemplo dijeron super lucky stale y es como bueno eso eso es la casa de apuestas te lo cogen yo no lo cojo pero yo creo que dos nuevas ip's y os diría que dos títulos de alguna ip que ya tengan y que quieran ahí rescatar o reflotar como puede ser perfect dark perfect dark sería un perfect dark con el motor de prey o algo parecido y tal algo así me muero un perfect dark sería un un buen si ese sería un buen golpe de efecto de 3 si y pero de mis 10 es absoluto y yo creo que puede ser otro golpe de efecto alan wake 2 o porque tienen remedie tienen si que es second y puede ser una nueva historia de alan wake o algo así no lo sé si además si es algo de remedie tendría que ser una ip ya conocida porque con quantum break quantum break que en un juego que estaba bastante bien y eso se la pegaron por eso digo que alan wake o sea yo creo que lo que tienen que tirar ahora que es como hace nintendo es de nostalgia que tengo atrás que puedo recuperar a gente que he perdido pues eso y como hace sony su o sea donde no tiene más competencia que marcas tiene él solo y apostar a toque claro es lo fuerte para vender una consola necesitas tener exclusivos y exclusivos que puede tener ahora que puedan pegar un pelotazo a mi a priori quitando halo y gear software que no han salido los últimos no han salido hace mucho me quedan dos solo o sea me queda perfect dark todo lo que tenga rare que no sea donkey kong o sea me refiero back in the days se me ocurre perfect dark y se me ocurre poco más yo tengo una última predicción de microsoft aparece un trailer se ve a master chief se quita el casco tiene una barba enorme y dice voy y sale un master chief pequeñito como rollo es la única franquicia que queda ya por señor con barba que va con niño pequeño y que vamos a es como porque si no no levantan halo si ahora claro si ahora no se ponen pila con justo eso con exclusivos están haciendo una barrera alrededor de te estamos adelantando pero es que estoy por la derecha es que por eso digo que le comen tiene que haber un movimiento un golpe de efecto así potente si no no lo veo nintendo predicciones 3 2 1 ya pokemon 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 y nintendo switch 3g 3g nintendo switch little dc no 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 nintendo nintendo switch 3d nintendo switch xl o nintendo switch no se que con unos agarres mas decentes porque para jugar suelto guay pero jugar junto perdón es un poco me pero sobre todo lo mas importante internet por la calle para jugarte tus fornite si al final acaba saliendo tus fifas tus pokemon tus mario karts tus movidas poder jugarlo con internet every fucking world y eso si que es game changing si pero a un año que sería el año 2 ya bueno no sería raro en nintendo porque nintendo es muy de hacer estas maniobras que a mi no me gustan un pelo que fue como lo de bajar la 3ds de precio que dan buenos dinerilios si si a nivel de business esta perfecto va a haber uno algo mas gordo para marzo para cuando se cumplan los dos años algo mas a lo mejor relacionado con remember que viene que viene la navidad acuérdate claro pero eso y un segundo anuncio algo mas pequeño para toda la campaña navideña ah se me ha olvidado yo creo que animal crossing yo creo que van a anunciar un animal crossing animal crossing animal crossing super smash bros pokemon metroid ya lo anunciaron el año pasado con la imagen de metroid pero como decía rafa pues a lo mejor es muy complicado que enseñen gameplay ya que no está cerca de salir y luego un compendio voy a decir de los third party porque se nos está yendo un poco la libareta los third party chicos alguna predicción ubisoft activision ea capcom square enix si seguro que los tengo lo que pasa es que ahora mismo yo ubisoft y activision sudo me refiero se lo que van a sacar o si sacan algo extra será pues assassins creed o tal nuevas IPs me resulta muy difícil pensar que estos van a sacar nuevas IPs a mi me encantaría que capcom sacara nueva IP porque es que lleva tirando de que puede seguir tirando de street fighter y de resident evil pero y monster hunter ya oliendo un poco pero me encantaría que sacara nueva o sea nueva nueva no rollo geonic comando otra vez no o anuncio de estamos trabajando en algo nuevo vale no me enseñes más a lo mejor que 10 segundos si quieres pero por lo menos dime que estás haciendo algo claro eso si remasters van a seguir anunciando bueno death rising dijiste algo muy importante assassin creed van a año algo bueno este último no a dos este fue a dos el origin ¿te te acuerdas un árbol de producción que vimos de assassin's creed de todo lo que iban haciendo en esta meta campaña de assassin's creed pero creo que yo honestamente creo que han aprendido la lección el error creo para mi ha sido sacar far cry y assassin's creed el mismo año porque podrías alternar uno con otro e irlos salteando como puede hacer como hace ella con los battlefield por ejemplo no se battlefield battlefront battlefield battlefront eso es un poco el resto ah y ahora que decís ubi podría ser que ubi anunciase algo nuevo porque lo lleva haciendo lo de decir vale assassin's creed seguimos far cry y watchdogs por ejemplo que se anunció en su momento luego estuvo watchdogs 2 tal o sea que no me extrañaría que sacaran como una ip nueva mundo abierto que nos sorprendían un montón de hey estamos con esto que ya están con beyond good and evil pero ubisoft es muy de probar ip's nuevas y ver como hablando también de ubi y de nintendo hace cuanto a lo mejor es que yo desconectado pero de los rabbits de eso me sacaron mario 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 and rabbits kingdom battle esto cuando fue hace nada a lo mejor sería algo más para rayman a lo mejor rayman en switch podría estar muy bien pero bueno no sé ya hay uno en legends pero bueno sin grandes novedades en los third party quitando los que nos anuncien nos saquen un trailer o un gameplay de lo diré de kingdom hearts poco podemos y bueno y final fantasy 7 remake que no sabemos como va el asunto eso tenía una pinta bastante fea últimamente las últimas semanas pero bueno y luego vamos con los grandes quitando estos que son digamos los los first los third first parties que son los llamo yo pero son los third parties pero que podrían tener una consola y funcionar como tal que son los grandes Ubisoft activision y demás y luego los estudios que pueden ser rockstar cd project red rocksteady from software respawn gearbox remedy ya lo hemos comentado aquí tenemos una serie de juegos que os voy a dar un minuto para que comentemos que podrían ser o sea rockstar yo si digo que va a salir gameplay no joder es que rockstar normalmente lo saca con a ver lo han enseñado a la prensa han enseñado parte de gameplay a la prensa a nosotros no porque somos prensa de mierda a nosotros no porque no somos prensa ni nada pero pero si lo han enseñado off the record bueno yo soy periodista de corazón siempre pero estamos aquí haciendo de corazón en serio sabes donde viene gustamante bueno si yo es posible es posible que sí que anuncien gameplay porque ya tienen demo que han enseñado los periodistas y tal y es posible y yo digo que la conferencia de microsoft cd project red los de witcher el anuncio de cyberpunk me parece que fue hace dos años tres o tres o sea que ya es para que enseñen estaba olvidado pero el tuit de bip ese tuit de bip que sacaron fue como la gente aún no se acuerda luego rocksteady nuevo batman quizás yo creo que no yo creo que ya está claro que han cerrado y sabéis sabéis lo que me gustaría y lo dije hace cinco años en el primer en el primer tres que comenté que te gustaría lo que dije es la licencia de matrix si la cogese rocksteady haría un puto juego bueno de matrix por fin pero claro la saga matrix en audiovisual en cine estaba un poco muerta entonces está muerta en general pero ojo pero si sacas un juego que realmente mole porque personalmente batman creo que en los en las películas de nolan se remontó un poco tal pero en juegos llevaba muerta desde nes pero pueden hacer como blade runner y hacer ahora un remaster rescatado desde un videojuego y de pronto hacer un matrix ahora bueno yo por mi una nueva tecnología de matrix yo no le hago un feo la verdad tenemos from software shadows die twice shadows die twice es lo que teasearon en la última conferencia de sony y vería raro que nos enseñen algo más de from software yo esperaría un poco más ojalá ojalá enseñen o bueno a lo mejor un trailer con blood bone puse en un trailer porque esto fue como un teaser ojalá no creo que haya gameplay veremos algo de gearbox de nuevo desde que te están ya han desaparecido hace un tiempo si eras tu nus la que me decía que esperabas borderlands 3 o algo no porque no igual era con unos amigos que estaba hablando y me lo dijeron pero hay mucha gente esperando borderlands 3 si no es una IP con mucho tirón pero habrá que darle alguna oportunidad algún día en esa lista de todos que tenemos infernal bueno vamos con el juego de las apuestas rápidamente chicos os voy a dar va a ser como respuesta rápida vale si estamos bien vale vale tenemos que apuntar las estas a ver si me acuerdo y lo revisamos apunta las apuestas vale respondes tu primero todas después responde nus y después respondo yo vale venga perfecto venga por dios rafa 1,2,te respondo otra vez cual va a ser la gran sorpresa dele 3 3,2,1 minecraft 2 en la conferencia microsite perfecto venga apúntalo ahí vale vamos con la siguiente pregunta minecraft 2 cual va a ser la conferencia más aburrida suele ser la de microsoft pero este año pero este año yo digo que va a ser la de activision vale no tiene conferencia no si activision nunca ha tenido a ver EA tiene activision no tiene si esto tiene dos juegos si no tiene activision activision no lo tiene este año lo hace en play siempre entonces ahí lo tenemos que no distribuye no tiene vale bien fuera activision next Ubisoft el año pasado Square Enix Square Enix tiene va a ser japonesa puede ser que sea aburrida venga va Rafa por favor estamos fuera de tiempo que nervios a mi yo no quiero esta presión no yo tampoco Bethesda Bethesda venga dale ¿cuántos remasters anunciarán entre Sony y Microsoft espera vamos a contestar todas estas por favor a la vez la gran sorpresa del E3 yo no tengo ni idea la gran sorpresa del E3 Matrix Matrix venga Rosted y Matrix eso mola la más aburrida Xbox probablemente Microsoft siempre es lo hacen en buenas conferencias pero no en contenido el ritmo es letal en aburrimiento creo que puede ser lo mismo ¿cuál es tu gran sorpresa? de gran sorpresa no sé pero no sé si hacen algo de hardware o algo relacionado Mario and Play de VR no hemos visto nada tampoco que enseñe que las VR le saquen partido que hagan algo muy trocho para las VR conferencia más aburrida pienso lo mismo Xbox sí o Microsoft vale hay que decir un número entre 1 y 20 que nervios entre 1 y 20 de cuántos remasters se van a anunciar entre Sony y Microsoft este año se sacaron un huevo 7 Rafa yo digo 12 me tomo un poco dale ahí son muchos en año hasta el próximo E3 no 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 en este 3 entre todas las conferencias cuántos remasters yo digo 12 ¿tú dices? buah remaster remake remaster remake remaster remake venga vale remaster remake venga Nus vale yo digo 6 este año hubo un huevo ¿cuántos Battle Royale se van a anunciar? yo digo 3 más pues mira yo digo 3 también iba a decir 3 no si lo he dicho no puedes vale venga pues no si es verdad vamos a hacer todos igual es una quiniela joder 2 voy a tirar a la baja 2 te ibas a decir 2 y tú dices 4 o 1 1 o 4 pero Rafa ya nos repartimos los premios y ganamos los 2 1 o 4 1 pero claro el de Black Ops 3 es que eso ya lo sabemos no pero nuevo nuevo que no se haya denunciado todavía nuevo que no se haya denunciado todavía bueno pues 1 vale los que no conozcáis a Tony en sí le estáis viendo ahí en su momento me encanta cuando viene ahí súper arriba súper arriba a ver ¿cuántas veces se va a decir la palabra lootbox entre todas las conferencias? ninguna lo van a evitar pero vamos ninguna entre todas las conferencias entre todas yo creo que se va a decir similares sinónimos 2 veces y va a ser para decir que han desaparecido las lootbox ya yo voy a decir 22 veces si ahora seamos vale ¿cuántas se van a decir? ¿tú has dicho? 2 2 veces vale lootbox no harán un sinónimo en plan político PP evitando de decir ¿cuántas veces se van a decir la palabra lootbox? no es tan difícil la pregunta 0 0 veces sí porque lo van a decir de otra forma lo van a decir de otra forma que es la palabra que arden que arden ¿Hablight 3? sí por supuesto porque es que ya está Bethesda no tiene nada oye ¿qué ganamos? una Playstation 6 cada respuesta un punto y cada punto un chupito sin motivación no voy hacemos el próximo fan y borrachos claro eso es entonces podemos ser el que gane en el próximo fan y ya tranquilito que lo elijan la gente que elija el juego de gameplay ¿vale? rollo como un juego súper personal súper guay pero con alcohol con alcohol ¿vale? que puede ser el monkey island lo que nos dé la gana ¿vale? un juego ultra raro vale bueno tenemos algo que me da pena pero tenemos que hacerlo así y ya porque hay que hacerlo pues no tenemos tiempo ahí pero joder es muy bonito no no es bonito venga vamos a entrar en la pizarra no 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 te levantas y lo pones allí que se ve perfectamente en el plano no no la dejas no no la sí sí la dejas pero no se ve la última ¿no? que sí se ve hombre se ve todo perfecto se ve todo es que de verdad que sí se ve me cago en la leche a ver ¿a quién maneja aquí el tema? pues eso eh vale vamos el escudico tenemos ocho momentos E3 asignados que lo expliques Rafa explícalo tú Rafa que tú te lo has inventado venga momentos E3 tenemos ocho personajes ¿vale? vale y tenemos ahí las conferencias vale entonces vamos a decir dónde creemos que va a ir cada momento ¿vale? entonces tenemos Miyamoto Master Sword ¿dónde está? Miyamoto vale mítico Miyamoto Master Sword este es el momento megatón va a haber gente llorando tirándose por los suelos ultra ultra megatón ¿dónde creéis que va a ir? ¿en qué conferencia? en la de Sony totalmente en la de Sony en la de Sony que está ahí aquí vamos a votación ¿o cómo va a ir? venga vete va para Sony ¿hacemos votación o todos hacemos una democracia? democracia el pueblo hablado claro si es dos contra uno dos contra uno ¿dónde irías tú? de todas formas para que quede constancia ¿tú dónde crees que va a ser ese momento megatón? yo diría que va a ser en Ubisoft dice que Ubisoft pues decir algo es que Sony no sé yo megatón a no sé qué anuncie PS5 Nintendrammer gran momento de la historia momento Nintendrammer que va a ser momento que va a dar mucha vergüencica no me levanto yo alguno que se les cale un gameplay a Ubi en directo o que haga o que haya bus sounds like something that Ubisoft can do ¿Ubi? yo creo que podría pasar que enseñen algo pero vergüenza ajena sería en plan que saliesen con los rabbits en la cabeza espera no sé si te escuchas sí eso que sería como que saliesen con los rabbits en la cabeza sí o el laser tag este que hicieron yo podría verlo en Ubisoft como Ubisoft no tiene vale vamos a Ubisoft venga Ubisoft que no veo que no estamos decisos niños podría ser prepárate que te tienes que levantar como pesa este pichucho momento momento Team Safer ¿dónde está Team Safer? allí ¿a que tengo que ir yo? sí que es que quiere decir momento Team Safer momento Team Safer cuando se anunció Green Fandango Remaster que hubo una ovación que te cagas esto es un momento de un anuncio que no va a ser ultra megatón pero que va a ser de una serie una saga de culto o algo así que le va a molar un montón a la gente rollo Semu como un remake de algo sí no un remake o un desarrollador que estaba perdido en el olvido algo muy de culto que le vaya a gustar mucho a la gente Megatón pero de culto Nintendo de culto o Microsoft con el Perfect Dark Microsoft yo ese Microsoft ¿qué es ahí tan metido el Perfect Dark? no sé ¿qué sabes? canta claro ¿yo qué coño voy a saber? si a mí es Microsoft yo diría que sí que no me mandan ni los juegos que Microsoft se puede apuntar ahí un apunta ahí Dani que no me mandan nada ¿qué? Microsoft venga Microsoft ¿vamos a esta? sí toca en el medio porque si no no se pega ¿qué tiene aquí? es el guión de Mambo 2 venga venga vamos con Toma momento ¿cuál? este momento Gabe momento Gabe momento Gabe es se va a anunciar Half-Life 3 o va a salir Gabe Newell diciendo que Valve ha hecho un juego nuevo y va a ser la leche eso en Bethesda será ¿no? o en la PC Conference esa que vamos a vamos a decir que Gabe sale otra vez en Sony que ya salió con Portal no yo creo que va a ser en Microsoft también yo creo que va a ser venga pues vale se fusionan ya por fin la Xbox con S la Xbox y el PC eso es el gran este anuncio que no interesa a nadie vale Kaz Hirai cuando anunció Ridge Racer y todo el mundo se quedó frío no interesa a nadie la conferencia esa que Kaz dijo Ridge Racer y todo el público ok ok whatever vale momento anuncio que no le va a interesar a nadie yo creo que ese podría ser Microsoft si lo vamos a poner todo en Microsoft yo creo que ese puede ser un momento EA que anuncie como típico juego para casuals algo para móviles algo para móviles super loco EA Sports Chending Game venga que más dale Nus un relleno este este que no sé ni quién es vale explica quién es Tak Fuji Tak Fuji es este de Konami que salió un año y que hizo lo de Extreme con 99 Nights que es otro momento de vergüenza ajena esto es momento presentador pasadísimo vale en plan presentadón como como Mr. Mr. Caffeine Guy vale un presentador que va a ir ultrapasado yo creo que en Ubisoft y que se van a hacer mil memes con él en Ubisoft Ubi Ubi me pega todo para eso Ubi para mí Ubi ¿sí? no sé hay más hay como más margen en Play no los dejarían lo matarían es que en Square y con o mira no Square yo creo que es la más japo de todas las conferencias sí y es el primer año se les puede escapar un drogadicto en el escenario no el año pasado ya hicieron ya hizo Square no me acuerdo dale dale Square se les puede escapar un drogadicto son japoneses venga tenemos a Aisha y este vamos a dejar este el último que bonico Aisha este es el momento presentador elegante vale que normalmente son todos super awkward entonces puede ser Aisha en Ubisoft otra vez o puede ser en una conferencia que de pronto veamos oye que presentadora que presentadora más guay nos ha hecho gracia ha sido ha estado súper bien ha sido súper elegante Sony lo dudo Microsoft en Microsoft puede ser que tienen también de billetera para tener algún americano que viva por allí tipo La Roca y de repente La Roca presente la conferencia de Microsoft no sé yo me digo que Nintendo meten algo en el direct sí Nintendo está muy vacío pues venga vamos para Nintendo venga caminando para Nintendo sí que nos queda no digo que Aisha vaya a estar en Nintendo Aisha por cierto es la novia de Ross en la temporada 8 de Friends en los últimos tres episodios sí se enrolla con Ross y luego Mento se enrolla con Joey y luego le deja por Ross vale y este es el el último momento que nos queda es la mano de Iguata no Nintendo sino la mano de Iguata sosteniendo el Wiimote ¿qué quiere decir? esto es un momento que va a ser de anuncio de algo súper innovador que puede ser hardware un juego con una mecánica de juego loquísima Sony Nintendo es que va si hay un pelotazo va a ser lo de Sony o Nintendo es que esto es así esto es así yo diría Sony o Nintendo y no me la jugaría por Nintendo cuidado que EA con los EA Originals estos que hace como Indies y tal igual saca una cosa así no y si es más relacionado con algo más bomba como eso como hardware podría ser más Sony que hace más tiempo Nintendo Rago podría haber sido esto pero al final no es de tal pero Sony es la única que no ha sacado Sony mira ya está Sony con una versión nueva de VR aunque salió hace salió hace nada una nueva de VR no me extrañe con una versión de periferia con unos grados más y unos creo o un poco más ligeros a mí no me suena eso de Play de VR a mí no me suena porque sudamos todos ya de VR sí 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 pero podría ser que hubiese algo así bueno pues cerradas las apuestas cerradas las apuestas chicos yo ya no os veo hasta después del E3 ya tío espero que tengáis un buen E3 tráeme un imán del E3 a ver si un imán o una persona de imán ambas las duas ambas las duas tráenos alcohol o comida de la fiesta veremos que está correcto que no llévate un tupper y cuando vayas a las fiestas échate ahí los canapes y veremos si desde allí que tengo conexión en la casa internet o lo que sea podemos hacer un un directo el miércoles que viene veremos lo intentaremos el miércoles que viene lo probaremos pero no podemos confirmar nada guay y nada ha sido un programa muy intenso muy interesante y el ritmo me ha gustado mucho porque hemos clavado una hora sí y porque nos has llevado con la lengua afuera perdonad por el speed y la gente estoy seguro que esto lo va a agradecer hoy porque el programa ha sido como mucha información en menos tiempo y eso me ha gustado así que nada más chicos gracias por el programa de hoy gracias chicos nada más somos Fanny Games nos podéis seguir en Twitter en Facebook nos podéis seguir por la calle nosotros no nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video